Actualmente el mercado automotor está inundado de lanzamientos y novedades en los segmentos de vehículos SUV. Es cada vez más raro que una marca lance un automóvil convencional, pero ese es precisamente el caso del que les vamos a hablar hoy, porque llegamos aquí al concesionario de Honda en Bucaramanga para conocer al nuevo Honda City. La más reciente novedad de la marca para nuestro país en el segmento de autos subcompactos, y aquí vamos a conocer cada uno de sus detalles. Soy Oscar Julián Restrepo y esto es El Carro Colombiano. No olviden visitar nuestra revista virtual www.elcarrocolombiano.com, seguirnos en nuestras redes sociales y suscribirse a nuestro canal de YouTube, activando la campanita para que les avise cuando subamos un nuevo video. Hablemos del diseño de este Honda City. En primer lugar, ahí salta a la vista, pues como ustedes pueden ver, tiene el mismo lenguaje estético que tienen los más recientes modelos de la marca, y este es el que llamamos Solid Wing, o el que la marca llama de esa manera, y resalta por la forma, digamos, agresiva o puntiaguda de las luces, que ustedes pueden notar muy claramente, y además por el grueso listón cromado que tiene sobre la parrilla y sobre el cual va el logo de la marca. Entonces, tienen luces halógenas y tienen también luces diurnas en LED. La versión más equipada, la EXL, cuenta además con luces exploradoras. Ahora veamos de costado este Honda City que se caracteriza por su gran tamaño y su línea clásica para este segmento de vehículos subcompactos. Tenemos un sedán, en este caso, de 4.55 metros de largo, lo cual lo hace un vehículo realmente de gran tamaño dentro del segmento en el que se va a mover, y eso es un punto que lo hará destacar frente a la competencia. Esto permite que además tenga un baúl bastante amplio, con 519 litros de capacidad, pero eso es algo de lo que les hablaremos más adelante. En este caso, destacan las líneas perfiladas que el vehículo exhibe, tanto en el frente, ahí en el terminado de las luces y la parrilla, como en la parte del terminado de las ventanas y en el terminado del baúl, donde tiene una especie de spoiler integrado, dándole ese aire deportivo que a todos nos gusta. Entonces, son detalles especiales sumados a la antena tipo aleta de tiburón que tiene en todas sus versiones. Rueda además sobre unos rines de 15 pulgadas en bitono para esta versión LX y en la versión EXL, que es la más equipada, tiene rines de 16 pulgadas. Y sumado a todo esto, cuenta además con espejos retrovisores que tienen luz direccional integrada. Ahora para hablar del diseño de la parte trasera de este Honda City, sin lugar a dudas hay que mencionar las luces traseras en LED, que tienen una firma lumínica especial que va de esta manera y que digamos que le da un toque de modernidad a este conjunto. Y se acompaña o se combina con luces halógenas para las funciones de reversa, de freno y de direccionales. Además, en el bumper tiene integrados unos reflectivos o unos, lo que comúnmente se llama como tragaluces o se conoce como tragaluces, están también incrustados ahí en cada lado del bumper. Hay un espacio bastante amplio para la placa, obviamente en la parte superior también está el logo de Honda, que destaca sobre todo este conjunto, y el nombre del vehículo, Honda City. Y otro detalle también significativo es este terminado del baúl que da una especie como de spoiler integrado del que les hablaba hace un momento. Ahora vamos a hablar de uno de los puntos más destacados de este Honda City y es el baúl, que se puede abrir de tres maneras. En primer lugar, a través de un botón dispuesto en el interior del carro. En segundo lugar, se puede abrir también desde un botón dispuesto aquí, justo debajo del logo en el portón. Y también se puede abrir desde la llave, oprimiendo el botón hold, que es el tercero. Lo mantenemos oprimido y ahí se desbloquea el baúl. Entonces, de esta manera accedemos a una bodega de 519 litros, que sin lugar a dudas es la más grande de su segmento. Y en ese aspecto, si Honda City marcará la diferencia, al menos en esta versión sedán. Cuenta además con unos botones especiales para bajar los asientos de la segunda fila, los asientos traseros, en caso de que deseemos ampliar la capacidad de carga. Y además, por supuesto, debajo del piso está la llanta de repuesto con todo su kit de herramientas. Ahora hablemos del motor. Bajo el capó de este Honda City hay un motor 1.5 litros, naturalmente aspirado, que entrega una potencia máxima de 122 caballos y un torque de 145 newton metro. Todo esto va acoplado a una caja automática de tipo CVT con modo Sport. Además, este vehículo cuenta con el botón Econ, que busca optimizar el consumo de combustible. Entonces, es una mecánica realmente muy confiable, muy interesante, que además hay un dato especial, y es que este vehículo ofrece 9.kg por caballo de potencia. Esa es su relación peso-potencia. Y esto pues da a entender o confirma un óptimo desempeño en todo momento. Ahora llegamos aquí al interior de este Honda City, que sin lugar a dudas destaca por su amplio espacio para cinco personas adultas. Ya les iremos contando al respecto. Antes vamos a hablar sobre el tablero, que tiene un diseño muy sobrio, muy elegante, en línea con todo el conjunto de este vehículo. Está fabricado en plásticos rígidos, pero de muy buen tacto y de muy buena calidad. Matizados con símil de aluminio en algunas piezas decorativas. ¿Aquí con qué se cuenta? Básicamente tenemos un tablero en combinación análogo digital, con computador a bordo, toda la información necesaria del vehículo, volante multifuncional en todas las versiones, en uretano para las versiones de entrada, y forrado en cuero para las versiones tope de gama. Y además tenemos la pantalla táctil multimedia de 8 pulgadas para operar el sistema, a través del cual nos podemos conectar a Android Auto y Apple CarPlay por vía inalámbrica. También se cuenta con aire acondicionado, que en las versiones tope de gama, las EXL, tanto sedan como hatchback, es de accionamiento automático. Y sumado a esto tenemos dos puertos USB, y tenemos palanca de cambios forrada en cuero para la versión más equipada. Sumado a esto hay otros aspectos que vale la pena destacar, por ejemplo la versión EXL, cuenta con paletas de cambio o paddle shift detrás del volante, para operar el modo manual de la caja de cambios. Y los asientos están fabricados con una tecnología que la marca llama G-Frame, especial de Honda, para reducir la fatiga, tanto en los recorridos urbanos, como en viajes largos. Es un vehículo orientado al confort de las familias colombianas, y eso ustedes lo pueden notar al subirse a esta cabina tan espaciosa donde pueden viajar cómodamente cinco personas adultas. Aquí en la segunda fila de Honda City, sin lugar a dudas, lo que más destaca es su amplio espacio para tres personas adultas. Aquí esto es posible en gran parte gracias a que el túnel de transmisión es bastante bajo y no constituye una intromisión o una incomodidad para la persona que va ubicada en el asiento de en medio. Sumado a esto, ¿con qué se cuenta en esta zona? Tenemos iluminación de cortesía, están también las bolsas en los respaldos de los asientos delanteros para guardar carpetas, papeles u otros objetos pequeños, también hay portavasos en las puertas, están, por supuesto, los comandos de los vidrios eléctricos, One Touch y antipinchazo, y está un descansa brazos con dos portavasos ubicado aquí al centro del asiento. Además de todo esto que les he contado, la versión EX-L, la más equipada, cuenta con salidas de aire acondicionado para esta zona. Ahora, no menos importante es el aspecto de la seguridad en el que Honda City también tiene elementos destacados. Entre esos están sus seis airbags, el sistema de estabilización del vehículo, asistente de arranque en pendientes, la estructura de carrocería con deformación inteligente, que es un desarrollo exclusivo de Honda para proteger a los ocupantes del vehículo en caso de una colisión, la cámara trasera multiángulo con líneas dinámicas, la señal de frenado de emergencia y el monitor de presión de llantas. Ahora bien, para las versiones EX-L, las más equipadas de la gama, también se cuenta con control de velocidad crucero y sensores de reversa. Una de las razones por las que Honda tiene clientes tan fieles en Colombia es por su servicio postventa, ya que ofrece planes de mantenimiento que son muy interesantes para los clientes y entre esos está el que se ofrece con este Honda City, que goza de la garantía Honda con mantenimiento preventivo durante dos años sin costo. Esto es, el mantenimiento que se realiza cada 10 mil kilómetros o seis meses. Entonces, es un punto importante y es un beneficio al que pueden acceder los compradores de este Honda City. Sumado a la garantía tradicional de la marca durante tres años o 100 mil kilómetros. Bien amigos, así llegamos al final de este video con el nuevo Honda City que llega a Colombia desde este 18 de abril y que ustedes podrán encontrar en dos versiones. Los precios se los vamos a dejar aquí en la parte de abajo de la pantalla. Entonces, no siendo más por ahora, le agradecemos como siempre su compañía en cada uno de nuestros videos y nos veremos en una próxima ocasión aquí en el carro colombiano. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!